¡Aplausos! 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 Estoy sentado en un plato y desierto Y sigo aguardando el temor Y mi cuerpo Nadie me vio partir, no sé Nadie me espera Hay una grita en tu corazón En tu planeta Una silencio Una silencio Y te encontraré en esas ruinas Ya no tendremos que hablar Del temblor Te besaré en el temblor No sé Será un buen momento Hay una grita En mi corazón En tu planeta Una silencio Una silencio Oh 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 ¡Suscríbete al canal! Oh, oh, oh